La conocen Capilla del Monte y en varios lugares más Sí, entendido Entendido No la veo así la mente Solamente que tenga un problema yo De personal con mi familia O otra cosa, si no no lo veo Solamente lo que veo últimamente para pintarlo Ahora con el premita que tuve Pinto con la mano izquierda O sea, solamente es eso, nada más Pero así realmente Sí es una presencia para mí muy importante Y me ha ayudado mucho en charlas Como esta en Rosario En Auditorio Grande Bueno, siempre ha estado ahí Por eso fue la primera que aparece En una charla que tengo Para romper Romper la charla Para bien O hablando bien ¿No? Yo le diría a Ariel un poco Que vaya Haciéndote Algunas preguntas de rutina Estoy haciendo unas conexiones Mientras tanto Ustedes van conversando Estoy haciendo unas conexiones Y viendo una persona que me está diciendo Que no podía entrar Estoy tratando de mandar el link Así que Hagan la previa Mientras tanto Porque Yo lo que Vos por lo que me habías contado Edgardo Te empezaste a comunicar Con estos seres Ya desde chico ¿No? Claro Hola Sí Sí, sí Te escucho No, no Dale Dale Terminá No, vos Digamos Naturalmente Lo empezaste a vivir Desde chico Y bueno Después fuiste a la estancia La Aurora En donde Viste naves Incluso Te pudiste encontrar Con seres De otras dimensiones Por así decirlo Yo de chico vivo Dos años y medio de edad Seres Me rodeaba en la cama Esta cama Lindaba En otro cuarto Con mis padres Y lindaba después En un Patio cubierto Con techo Que se usaba antes Se abría Se cerraba Ya no sé Yo creo que no se usa más Nada más que sea Una casa más antigua Ese patio Estaba lleno de seres Pero todo escapuchado No se le veía cara Manos ni nada Y bueno Cuando yo me iba a acostar Siete u ocho Rodeaban Traspasaban la pared Y rodeaban mi cama Tomaban Como algo Redondo Yo lo asumo Como que Tapa de calcedora Pero no eran Tapa de calcedora Lo castigaban Así Hacían Así Como si fueran platillos Sin ruido Y hacían así Eso me llevó Duró dos años y medio Más o menos Hasta los cuatro años y medio O cinco Eso me marcó mi vida A los once años Bueno De acampados En la Laguna de Lobos Con mi padre Y amigo de mi padre Vi una nave Hola Sí, te escuchamos Hola Hola Este Una Y vi una nave Y bueno Todo eso me llevó A dar Vueltas alrededor De De este tema De alguien Que me pudiera dar La explicación De por qué Me pasaba esto Hasta que En el 78 Bien Como decís vos Casi finales De 78 Voy O sea Pedro Romano Lo conozco antes Lo conocí A los 16 años Hice con el curso De De Ciencias Extraterrestres Y de Parapsicología En el Lasalle Es un colegio religioso Y no salía nada Pero bueno Se hizo ahí Y cuando Me empezó Todo esto A pintar Empecé A probar El tren Empera Y vi que no lo salía Me venían voces Metálicas En la frente Cortantes Y bueno Ahí empecé a pintar Y mi familia Me aisló Me tomaron por loco Entonces Lo único En ese momento De quien Me acordaba Conscientemente Era Pedro Romano Y yo no tenía Dirección de él Entonces Lo busqué En un libro La casilla de correo Le escribí Una Una carta Muy profusa De tres De tres Hojas oficio Ida Tanto De frente Como de De atrás Y le digo Mira Yo me decía Que estás muy ocupado Es una persona Muy ocupada Solo decime Unas cosas Y yo voy a confiar En lo que me digas Si yo estoy loco Decime sí Si no estoy loco Decime que no Me dijo Nada Me mandan Un vuelto A correo Me citan La casa En la fábrica Castillo Me dice Mira Tengo que saber Hasta donde es real Lo que viviste Hasta donde no Y Es ahí Que él se manda A la oscuridad Porque es una casa Quinta Donde vivía él Con muchos árboles Dañosos Me dice Vos quedate bajo El faro de luz Yo me voy a esconder En una dirección Mirame a mí Explícame todo Pero no me vas a ver Bueno Expliqué todo Lo que vivía Lo que no vivía Lo que vivía En los carnavales Salió de la oscuridad Y me dice Yo tengo lugar para vos Tenés que ir solo Tenés que ir Veintipico de días Acampar Una vez que decidas Consultar con alguien Con quien quieras Yo ahí recién te voy a decir Dónde es Y te voy a dar Las pautas Para llegarte al lugar Bueno Ahí me fui Yo qué sé Cuando volví Consulté con mis padres Decidí que iba a ir Y bueno Cuando volví a Pedro Sí Decidí que Le digo Quiero ir Bueno Ahí me explica El lugar de Santo Uruguayo La estancia esta Quiero en un bidromo Algo así Pero me hizo meramente Me mandan una carta De recomendación A Tona En ese momento Yo no conocía nada O sea Digo Tona Ahora que lo conozco Bueno Me voy Me dice cómo ir De qué manera Caminar De qué tomaba Cuando me llevo Hacia la estancia Le digo a Ángel María Tona Que es el dueño Toto Comúnmente conocido Como Toto Le digo Mira Yo vengo Por recomendación De Pedro Romaniuk De la Argentina Este sobre Está cerrado No sé Que es lo que Quirió a él Pero me dijo Que te entregaran mal Se corrió A un costado Abrió el sobre Empezó a reírse Nunca fue Supe hasta hoy Que ya paseció En el maratón Y supe el contenido De la carta Bueno Se corrió Fue al casco Volvió con un álbum Como de chicos Como de fotografías Como si fueran Fotos familiares Podría haber sido De la familia de él De nietos Lo que fuera Y en vez de ver Todo eso Había fotos de naves En blanco y negro En colores De seres Bocetos Una mirada Liliada de cosas Bueno Ahí me di cuenta Que Donde me había parado Porque me decían Mira acá Donde estás ahora Pueden llegar a aparecer De golpes No te van a avisar nada Y yo digo Yo no estoy preparado Para algo así Que me avisen Que me preparen O Me va a agarrar Un ataque al corazón Dije O sea Fuera de otra manera No No así Bueno No importa Las cosas Que viví ahí Fueron casi de día Gracias a Dios Él me dijo Vos andatona Y decir aparte Que te coloque Que te diga el lugar Donde colocar la carpa Y bueno Así fue Y me ayudó Tona Coloqué la carpa Cinco cuadras En un bosque Eucarital Dos eucaritales Que hay en la zona El más cercano A Tierra Colorada El camino A la derecha Y me lo colocó ahí Y me ayudó A colocarla Bueno Después me volví al casco Talé con Tona Y no me quería ir Porque se ve que Tenía miedo Se ve que me vio La cara Tona Y me dijo Por favor Te pido Por más que te ofrezca El casco De la estancia Ángel María Tona Vos vas a decirle Que no Y bueno Yo ahí esperaba Por mi miedo Que Bueno Yo que sé Me acuerdo De las palabras De Pedro Tona me ofreció Su casco La habitación De un hijo Y por Con mucho dolor Adentro Le dije Que no Me fui para la carpa Y bueno Y ahí viví Experiencia 25 o qué Estuve 22 días Y fue lo que me unió Lo de chiquitito Lo de los 11 años Y lo de 78 Con las pinturas Y de ahí Empecé a dar charlas Empecé a pintar Tengo hoy Como en 1904 Cuadros pintados Ahora pinto Con la mano izquierda Hasta que recupere La mano derecha Tengo pintados Más de 100 Con la mano izquierda La esencia Es de esos dibujos Que yo he visto En tu página web Corresponde A A Los A A los contactos Que has tenido Las visiones La gente que te ha Contactado De dónde nace Estas 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 pinturas Que hace Que bueno Aparte que están Muy lindos Lo estuve viendo De dónde viene Prácticamente Estos dibujos Mirá En realidad Yo A lo primero Quiso comercializar Tenerme de plata Con eso Porque bueno Dije Soy un pintor Yo que sé Aprendía Por eso Que hay cinco Que están Filmados Nada más Y en algún momento Me dicen ellos No te adjudiques Como la obra Como el dueño De la obra Porque no sos El dueño Vos sos El copiador Y bueno Ahí ya tuve Claro De pintar Que soy El copiador Que no me Pongo Como más Importante Que la obra Que yo Como mi persona Como la obra En sí misma Y bueno Hoy ya tengo Casi 50 años De estar En el tema Y me es fácil Copio Cosas que veo Cosas Apariciones Visiones La pared Bueno Miria de cosas Y las paso A la tela Y bueno Después Quedarán Para la Humanidad Yo Mañana ya no estaré Y lo importante Es la obra Y ¿Quién vea la obra? El intermediario Ya no importa ¿Quién las hizo? ¿Quién no las hizo? No Ya me dije Que es un mero copiador De algo Que no me pertenece A partir de ahí Chao No En esto no entra Un solo peso Yo regalo libros A quienes tengo cerca Si no Entran a las páginas Entran en www 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 Pueden hacer lo que quieran Hay 14 libros Pueden imprimirlos Hacer lo que quieran Yo no puedo Y Edgardo Edgardo Te hago una pregunta Disculpa que te interrumpa No Por favor ¿Cómo ¿Cómo son Físicamente? ¿Son todos iguales? ¿Son rubios Así como Maya? ¿O hay grises? ¿Y hay de distinta De distinto tipo? Mirá Yo conozco Cuatro nomás Tipologías Lo demás No he visto Ponele Uno igual a Maya Son así rubios Morochos Altos Dos metros De sesenta de altura Asextuados Hay muchos Nicolás Andrés Maya Lea Bueno Hay muchos Después están los grises Más altos No los grises Que conocemos Del plan negro No los peticitos Digamos No, no Se llaman los severos Severos Están acostumbrados A tomar las enseñanzas Del primer paso Entonces se las conoce Como los severos Y nos están acostumbrados Que el humano Que nosotros tengamos Diez veces El Diez por decir Las veces Le importa Porque tardan Más o menos Uno En recuperarse Y decir Bueno Seguigo el camino La verdad Eso es Para eso El contacto Es mucho más cercano Con los hermanos Mayores Los rubios Que pasaron Por estrados Parecidos Al negro Después conozco Uno muy Parecido A Tío Cosas Pero altísimo Tres metros Ah mira Que les hacen Les salen Los ojos Como rasos Les Se les llaman Los Que actualizan A la persona O sea Aparece ese No a todos Lo ubican En el lugar Se nos aparecen A los acampantes Aparecen Porque sí Y después He visto No he tenido Contacto Pero lo he visto El Ser Queratinoso Es amorfo Feo A nuestra vista Es como Que produce Un rechazo Pero son los Actores del plan Le dijeron Que yo no estaba Preparado Para tener contacto Con ellos Que los viera Pero más de eso No Y bueno Son los cuatro Que yo he visto Mucho más Del grupo de Maya De los seres De ellos Yo tengo afinidad Con todo el grupo Familiar De Maya De 2 metros 70 Y que se contacta Más que el humano Después Lo demás Un poco Los veo Casi nada ¿Vos tuviste Contacto Con algunos Que los viste Salir De las naves Espaciales De los OVNI O simplemente Se aparecen Y cruzando Una pared Cuando fui a la aurora Lo vi bajar En aves Yo lo primero Pregunté En la aurora Cuando los veo Por primera vez Me puse a llorar Y no voy a Decir Que me dijeron Y dije ¿Por qué a mí? Porque vos Te notás Que ellos Saben todo de vos Hasta los más negros Que tenés Y no No Te juzgan No hay vergüenza Vos no te sentís Juzgado Y bueno Ellos me contestaron Por eso Que sigo Este camino Y después He visto Bajar de naves He visto Solo a Maya La conozco La pinte Antes de conocerla La conozco La aurora Este Lo he visto Traspasar paredes Lo he visto Poderse Estar sin paredes Me pasó Cuando quería ver La vida De Ron Fomantino Con un ser Petizo Cabezón Muy cabezón Gris Que bueno Lo vi Y después me dijo El mismo Que en una procesión De que él estaba Realmente En la estancia Bueno Es muy disimil Edgardo Acá En Chile Por lo menos No sé Si tú has Escuchado Que por lo menos En el sector De Chiloé Que es el sur De Chile Se habla De la isla Frenchi Donde ahí Se habla mucho De 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 esas seres Que tú hablas Que son Los nórdicos Que le llaman acá Que son los altos Los rubios Que se yo Y se ha hablado mucho No sé si tú has Escuchado De la isla Frenchi Bueno Para que nos están viendo Estoy conectado también A través de YouTube Que se yo Y de Facebook Para que las personas Sepan Este es un encuentro De personas Que somos amantes Digamos De los fenómenos Omni Estamos ahora Con Edgardo Maratini Que es de Argentina Escritor Pintor En el cual Yo sé que a lo mejor Muchas personas Como decía Edgardo Algunos los tiendan De loco Que dicen No Que esto no existe Pero la verdad Hay que Hay que tener una mente Abierta Para todo lo que pasa O sea El que no cree Está bien Y el que cree Bueno Pero yo creo Que estamos bien aquí Somos personas Digamos Con un criterio formado Vemos de repente En las redes sociales Que hay gente Que dice No, si esto no existe Bueno Hay para todo Lo dejo en claro Para la gente Que nos pueda estar viendo Que esto es una conversación Abierta Con bastante respeto Y sobre todo Al trabajo Que ha hecho Edgardo En todos estos años Recopinando información Ha tenido sus libros Sus pinturas Y así Vamos a ir teniendo Otros exponentes Que también Son personas Que han sido entrevistadas En la televisión En canales internacionales Y que No estamos con cualquier persona Para decirlo así Así que Edgardo Era para aclarar Para que Esto Sepa la gente De que Quién eres tú Se te fue la imagen Hace rato Si que hay algunos Ahí que Nos estamos viendo Estamos con tu puro audio Y bien Lo que yo te decía Antes de todo este preámbulo Esto de Que se habla mucho De la isla French Acá en Chile Con respecto A estas náuticas No Ustedes vemos Solamente Estás Ahí Ahora sí Ahora sí Pensamos que te habían aducido La cámara Sí Vamos todos A ir buscando Lo hubo en corriente A Galago Y a vos en Chile A ver Lo que me preguntaba Al principio Te quería preguntar Cuando vos Te comunicabas Con Con Maya ¿Querés que conteste Ariel O no? O dejamos De la isla de Chiloé Ah Dale Dale Respondele Nomás ¿Querés que te conteste O no? Sí Por favor Contestale Dale Y de ahí Lo que dice Jorge Dale Lo que es Que es De French Es muy poquito Cortito A ver Te digo No quiere decir Que tenga la verdad En vida de Pedro Romani Yo después me hice amigo De Pedro Romani Y fuimos a investigar Lugares juntos Uno de los lugares Era este de la isla de Chiloé De los principios Los estudiamos mucho Pero notamos Que en un momento Que después Más caninaba Bien de Orise Veíamos que tenía Un símbolo Como el tridente En la parte delantera Investigamos Estaban conectados Con nazis No importa Si podés ser nazis O no No estamos Sin discusión En el tema político Vimos que había Humanos Que Que También Estaban conectados Con este tipo De seres Que no Te dejaban entrar Pero no te dejaban salir Cuando ellos Hicían nada más Te daban una pulsera Para que No pudiera salir Y nos parecieron Que estaban Conectados Con fuerzas Medias No sé Capaz que Estaban errados Por eso digo No tengo la verdad Después Pedro se enfermó Murió Nos llegamos Al lugar Y vamos a ir Al lugar Para que nos lleven Pero estábamos Reticentes Por lo que vimos Que estaba ocurriendo Que no era Muy limpio la cosa Es lo que Derivamos Nosotros Ahora capaz Que viene alguien Que fue Sí Todo ok Pero Que había un precio Eso lo de Ahora Tomenos con pinza Investiguen Bien Como dice Ariel Es muy importante Pero hay ciertas conexiones Bueno Le hago Que decías Jorge No Sí Yo te quería preguntar Cuando te comunicas Con ellos ¿Cómo te comunicas? ¿Hablan? ¿Mueven la boca? ¿Emiten sonido? ¿O es todo mental? No Es todo mental Telepatía ¿Vos escuchás Una voz metálica acá? ¿Vos acá? Y ellos están Están con los labios Pegados No hay La articulación De los labios Y yo siento Es como un pensamiento mío Pero Con una voz Metálica Y cortante Y me dicen cosas Me den Es como Que me den los pensamientos Y me dicen Lo que tengo que hacer O me contestan O me dicen Bueno ¿Qué es lo? ¿Hacia dónde voy? ¿De qué manera? Pero nunca Es telepatía No Nunca articulan Una voz Por eso pueden hablar En distintos idiomas No tienen problema Con un chino Un japonés No tienen problema Porque ellos Manejan esa diferencia Y la comunicación No tiene ese problema ¿Viste? Edgardo Perdón ¿Alguna vez Les has hecho Alguna pregunta? Sí Esto ahora Actualmente Como decía Jorge Lo que veo Es para pintar Como lo que estoy Haciendo con la mano izquierda Antes sí Preguntaba por todos Tengo una piedra Personal Que me la dieron En la estancia A la aurora Que andaba Con esa piedra Pegada por todos lados ¿Viste? En allá Sin la piedra No era nada Hasta que despegué Empecé a trabajar Y bueno Pero sí Pedía Pedí por mi matrimonio Pedí Pedí por mi abuela Que no fallecía Pedí por mis viejos Pero después Yo empecé a A no molestar más Porque Me di cuenta Que Aquí hay que trabajar De lo más íntimo De uno Acercarse a ellos Afínicamente Y bueno Después está En uno Que hace Que no hace De su vida Y acercarse más A ellos Por eso Están trabajando Mucho ellos Más allá Y nos vemos Trabajando Bueno No es trabajo Están millonando Mucho Y casi no tienen Tiempo Y el tiempo Nuestro Pero Decidí Por eso No molestarlos Más Solamente Por algo crucial De mi vida Ahora tuve Esta enfermedad Que sé Porque me ocurrió Que es un combo Normalmente Yo Yo Si pido mucho A la virgen Que vi la aurora Que resulta Ser Ustedes dirán No Este está loco Ahora es una virgen Bueno Yo no soy religioso Si fui bautizado Por mis viejos Tomé la comunión Por mis viejos De grande Busqué más La parte universal De esto Y cuando veo la aurora Con otro amigo Que ya apareció Vemos Una persona De carne y hueso Pero gigante Dijimos La virgen Y es Hoy me doy cuenta Con lo que tuve De que Creía que era Virgen De Sandy Conlas Por los colores Celeste Rosa Y todo Más allá Que no tiene el niño Ni tiene el rosario Con ella Hoy me doy cuenta Que es la virgen De la medalla Milagrosa Bueno Entonces mi mamá Me dijo así Y pido Sé cuál es el laburo O sea Sé por qué es esto No es gratuito Y bueno A trabajar A cumplir la misión Pero también Crecer Que para eso Venimos O sea En esta escuela De la tierra Que nos toca Nadie viene A pasársela bien No Venimos a aprender A reflexionar Y bueno Y vemos Donde acercamos El botín Cuanto más cerca El botín Mejor Y nos vamos a ir Nadie queda De remedio acá Y responderemos después Por lo que hemos hecho Sí o no Nada más Yo te quería mencionar Lo del tema De la piedra Como para que lo entienda El resto Yo conozco un poco más De tus De tus experiencias De que Vos decías Que en el lugar Donde bajaba Una nave Esas piedras Que quedan abajo Es como Que quedan Magnetizadas Y que sirven Para Para qué sirven ¿Cómo es la cosa? Hay dos Hay una diferencia De dos La que yo tengo Está transformada Por ellos Directamente Se llama nivel Ya es a nivel Esencial Y las que son Asentadas por una nave Y cuando se va Queda todo Queda todo No solo piedras Insectos Tierra Se llama Asentado A nivel Coraz Eso tiene altas Propiedades Para el humano Ya Poco existe Había que buscar Un lugar Que para mí Va a aparecer En algún lugar Una posta distinta De marca De naves Y podemos Podremos tomar Un poco de tierra Un poco de piedras O Lo que fuera Hoy no hay Por lo menos No hay Ese documento Aparte Tengo carbonilla Que es el resto De carburante De las naves Es con negros Son como cristales Y se va pasando Por toda De colores Hasta que llega Violación Y ahí Recién empieza A actuar Y es para sanar Para comunicarse Con ellos Para Estargarse El plano O sea Tiene diversas Funciones Pero Es muy difícil Tener una piedra Porque son vivas Y va acorde A la persona Si no Se destruye La piedra Y no funciona Más He tenido El caso En Aurora De una mujer De salto Ella está Hace tiempo Que la usó Mal Y cayó Y en pedazos Hervía por sí misma Y se enfrió Y nunca más Era para sanación Y bueno Así A mí me planteaban Los hermanos Por intermedio De todo Nada Yo vi a los hermanos Dos masculinos A unos Diez o quince metros Más o menos No solo me le dieron a mí Ser a una mujer Sino la misma piedra Ya digo Una grande A un rosalino Que yo Habrá fallecido Porque ya era grande Muy buena persona Y a mí Nada más Y hasta hoy La tengo la piedra Yo la he usado Si necesito Me comunico con ellos Me he comunicado Con la enfermedad No ahora ¿No? Pero Si Tengo que hacer Tiene un rito Para hacerle Una forma Y empieza a funcionar Así fría Como está No funciona Entonces es como Hay que hacer Hay que calentar Y toda la historia Pero bueno Está en mi mesa de luz Y está guardadita Pero Yo quiero caminar Sin moletas Y esa piedra Yo la utilizaba Como una mureta Sin la piedra No era nada No Vamos a ver Me la jugué Y salió bien Pero Es así Ellos nos tienen Incluso amuletas ¿Ellos Que te han dicho Del futuro? Me mostraron Me mostraron Bueno Yo he pintado El hombre de gris En su faceta Espiritual Después Después me mostraron El retiro Yo hablo de Argentina Porque me mostraron Me hubieran mostrado Otro lugar Los velarías Me mostraron El retiro La zona del retiro Que es un caos Y que ellos Levantaban gente La gente Con una enfermedad Un cáncer raro Que producía Que tuvieran Un color verde Fosforescente Ese piel Indeflectiblemente Morían Y van eligiendo Algunos que vivían Algunos que morían Algunos todavía Que el herciende Había empezado Después se ve Que a los que estaban Muertos Daban vida No sé Me imagino Yo las ayudaba A cargar Naves más chicas Y de ahí Una nave más grande Después no sé Qué hacían con ellos Y no nos veían Yo sí O sea Veo En ese tiempo Yo trabajaba En las torres de tiro Por eso Habré Visto Las torres de tiro Y le digo Había una paraguaya Que hablaba mucho Del tema De hombre Y todo Le gustaba Y creían Lo que yo Vía Y se llamaba Yolanda Y la vi Caminando Entre la gente Ella no tenía problema Pero caminaba Cabizbaja Entre la gente Uh Yolanda Acá está Mirá están ellos Todos en la nave Y dos seres Cuando la vi Enfetana Atravieso Me atraviesa Me dio cuenta Que no me veía Ni me escuchaba Y a ellos tampoco Y bueno Así fue Lo que vi Del fin Un caos total Era de día Pero era de noche Minado de naves Para mí Es el fin De un ciclo Que vamos a vivir No solo acá Sino mundial Yo creo Estaré muerto Porque Me parece Años y años Y años Ahora Otra cosa Viviré Por mi idea Cronológica Pero He visto Estados Unidos En un cuadro Que es secreto Vi un Pinte Como va a quedar Geográficamente Y es terrible Por eso Una vez Lo mostré En un congreso En Capilla En el monte Y vi Que la gente Reaccionó mal Con el cuadro Dije No No Es una equivocación Total Y así fue Luego Agarré El cuadro Si está en un libro No voy a decir En qué libro Si no Ustedes Un día grande Lo van a encontrar Y van a ver Ustedes Por ustedes mismos Yo me voy a decir Y después vi Este Que Bueno Estados Unidos Eso que les dije Vi una ciudad Con muchos edificios Pero vacíos Algo pasó Con la gente Algo pasó Con la gente Y esa ciudad Está vacía Era fantasmal Pero un trigo Nuevo De 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 oro Es decir Hay un cuadro Pintado Sale del asfalto Se abre el asfalto Negro O tal cual es Y sale este trigo Si no Si lo tendré Tengo dos libros Para mostrar Algunas pinturas Pero si quieren Si no Y este trigo Salía Y emergía En una nueva humanidad Es lo que es Y está pintado Y bueno Después tengo también Yo he visto Tuve que tembitarme Con el Papa Primero A la primera vez Yo no sé Quién es el Papa De oro Ensinado Porque le Tengo un cuadro Secreto Pintado Para él Y a él Le entregué En mano El boceto Le estoy pidiendo Pinte el cuadro Y nunca más Es un cuadro Secreto Pero Para mí Ahora No Nada que ver No me meto más Pero ahí Tuve un contacto Con Con el Papa Y así Fue dando vuelta A mi vida A ver La aurora A ver La aurora La aurora Más allá del contactismo Que sigue muy Pero superficialmente Porque Cuando íbamos nosotros No solo yo Sino un montón de gente Era como si Sentara en la butaca De un cine Una obra De teatro De un teatro A verlos A ellos Como se movían Seres bajos Seres altos Las naves De tercera Cuarta Cómo se acaban Los cielos Eso no sucede ahora Si la aurora En el tiempo Que puede ser El final de los tiempos Van a sacar gente Porque esto va a estar Inundado Gran parte Pero la aurora No Va a bajar Bajar naves Y la van a llevar A su base Perparacional Eso es lo que vi Ahora no me acuerdo Más Otra cosa Había visto Pero no me vine A la memoria Pero ¿Por qué crees Gerardo Que a ciertas personas Nomás contactan Y no se han revelado Como corresponde Si es que Voy a ponerme Aparte Digamos De los que creen Y los escépticos Que dicen Bueno Si es así Lo que tú cuentas ¿Por qué no se han revelado? ¿Por qué no se han mostrado O no estamos preparados? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No No es así A ver No O sea El contacto De tercer tipo Y quinto tipo Que yo tengo Se da en muy pocas ocasiones Porque es algo Que pactaste Antes de nacer ¿Qué pasa? El mayor contacto Es a nivel inconsciente De los hermanos mayores Con nosotros Otros humanos No es el tercero Y quinto tipo Que es muy distinto Es evidente Que yo tengo que cumplir algo ¿Has pactado algo? Bueno Lo voy a cumplir Voy a dar mi vida por eso Y bueno Así es Y justamente Eso aclaran Para que la gente Uno No se crea Uy yo había un contactado No No te la creas Porque el contactado Como yo Podría ser un contactado Por lo que pinto Y por lo que vi Mayormente son seres De bajo nivel Que son programados Antes de nacer En el contacto Para aportar De su ser Y que ellos Den algo A la humanidad A través suyo Ahora el mayor contactado Y que no lo saben Son a nivel inconsciente Que están mucho más allá Perdón Que están mucho más cerca De los hermanos mayores Que un contactado Como yo Que puede ser Tercer y quinta dimensión Eso la tengo reclara Por eso Somos humanos Nadie puede decir Tengo o no tengo contacto Ellos saben Quienes son Ya tienen firmado Mira Cuarenta y pico de años Nelly Ellos ya tienen Una especie de carnet Que no somos carnet Pero vamos a hablar de carnet Que van a ser salvos Cuando ocurra todo Y nosotros creemos Todavía ha pasado Cuarenta años Para nosotros No pasó nada Y para eso Se pasó Y está firmado eso Y saben Quienes son malas Se salvos Por eso Lo que expliqué En retiro De que algunos Iban entre la gente Sacaban Y la mayoría Los dejaba Algunos muertos Eso no Eso sabían por qué Y eso ya está De hace Por lo menos Solo vi cuarenta y pico de años Eso debe estar de antes De nacer nosotros Se sabe Quien va a ser salvo Y quien no No sé si te contesté Ariel Si no Te digo otras cosas No sé No, no Sí No, está bien No sé Que está No, si me queda claro Lo que tú me dices Las dudas que siempre Se presentan En estas cosas En estos avistamientos La mayoría La mayoría De las personas Dirán Pero de dónde vienen De dónde vienen Si son seres De otra dimensión O son seres Que vienen De un tiempo Digamos Futuro Porque parece ser Que para ellos El tiempo es relativo O sea Lo hemos visto Desde el comienzo De la era De la tierra Hasta el día de hoy Y ya por todos Los años Que lleva el planeta Perfectamente Podrían No sé A él Los colonizados Y a ver Si yo no sé Nosotros Prácticamente A lo mejor No esclavos Pero si a lo mejor Ya hubiéramos tenido Un contacto Hace muchos años Con ellos Porque esto Lo venimos viendo De millones de años atrás No No somos esclavos De los seres No somos nada Esclavos Nos obligan A una entidad Inferior A llegar A evolucionar Y iniciar Naturalmente Como si Habrán hecho Lo respeta Después Ellos Más allá De los humanos Que lo respetan Respetan La evolución Que cada uno Tenga No lo obligan No lo obligan Muestran Cada uno Que cambie O no ¿Qué me preguntabas Aparte Ariel Se me fue No Es que en un principio Te había preguntado Si son seres De otra dimensión O de Claro Porque O sea Nadie se explica Que pudiesen decir No Que vienen Del espacio De otro planeta Y De tecnología Lo único Que sé No me dijeron Nunca Investigándolos Un poco Sé que puede ser Uno de Venus Y los otros Como mayas Son seres Dimensionales Después no puedo Decirte nada Más Porque Cuando le preguntaron No me quisieron Decir Donde son Porque son Un medio No son En el fin Y que Guardar Su identidad Con él Me pasó Con un nombre Yo digo Es Nombre Diego Alan Lea Andrés Este Este Por distintos Nombres Digo Son humanos No tienen Que ver Con ser Estos Terrestres Y En un momento Uno de ellos Le supe el nombre Urbais Urbais No se puede transcribir Ni en la boca Lo puede decir Casi Urbais 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 Bueno Que pasa Si uno supiera Identificarlo El nombre Sabría de Pe a pa De quienes son Por eso Utilizan nombres Que para nosotros Son familiares Porque ellos Se consideran Que son un medio Y no es la búsqueda Hacia eso Sino Que es Para que Nos abramos la cabeza Que cambiemos La conciencia Que nos Unamos Porque ellos Son hermanos mayores Y nosotros Hermanos menores Como bien nos dicen Estamos en evolución Entonces Tratan de Que aprendamos En esta escuela Acá en la tierra A estas escuelas En otras galaxias En otros planetas Pero Solo ser Ser de uno Y que comúnmente Se lo conoce Como vivir Sería interesante Saber De De donde vienen Cómo fuimos creados El ser humano Cómo se creó El planeta tierra Muchas interrogantes Que tenemos No solamente Cuántos seres Son ellos Indudablemente Tiene que haber vida En todo el espacio El espacio Es gigantesco No solamente Es No solamente Hay un universo Ahora los científicos Hablan de los multiversos Hay distintas dimensiones ¿No? Pero nunca He escuchado a nadie De los contactados En muchos libros Que he leído Videos que he visto A través de los años Que estos seres Hubieran revelado No revelado Sino manifestado Cómo fuimos creados Los seres humanos De dónde vienen ellos Cómo se construyeron Por decir Las pirámides Las culturas antiguas Cuál es el futuro De la humanidad Qué planes hay Nada de eso Sabemos No Ellos Las pirámides Estos Fueron civilizaciones Interterrestres Siempre estuvieron acá Más de 24 Tipos de civilizaciones Este Algunos le dicen Algunas personas Le dicen De dónde son Qué vienen a ser Pero en realidad Todos somos remanentes Todos Todas razas Blanca Negra Colorada Amarilla Somos remanentes De civilizaciones Interterrestres Ninguna es originaria De aquí A la Tierra De aquí De la Tierra O sea En el fondo Somos extraterrestres Es evidente Que a una bolilla No le hemos pifiado Por eso estamos En una escuela Como la Tierra Pero nuestro origen Es cósmico Eso sí lo dicen Que nuestro origen Es cósmico Y que fue implementado Lo humano Por ello En una película Dicen Creo que Anacaricio Me parece Y espero borrar Mi mapa Decía en inglés Decía Cuando entraba La nave La abrieron La abrió sola Un plato chico De 7 7 metros No muy grande Encuentran Dos cadáveres De seres Y después La pared De la De la nave Mi nave Geolífica Bueno Pudieron Descifrar Un 10% Porque Aparte Idiomas Que no conocen Meclados Y ellos dicen Terminando la película No serán Nuestros padres Y sí Son nuestros padres Es así Venimos de otra Civilización Pero bueno Venimos a este Coel a evolucionar Como evolucionaron Ellos Y ya nos vamos a Recontrar con ellos Y evolucionamos Y vamos a Empezar a estar En la Cosmo Familiaridad No la Cosanguinidad Que es de este Planeta Sino la Cosmo Familiaridad Que existe Entre ellos Y nosotros Pero también Existe Digamos La Porque acá Lo que sea Por ejemplo David De dónde Nace el ser humano De dónde Está el nombre Y se habla De la mezcla De seres Que vivieron En la tierra Millones de años Tras Y también Después nos preguntamos ¿Y quién los creó A ellos? Porque a lo mejor Ellos también deben Preguntarse De dónde venimos Nosotros Porque esto es una cadena Y así Solamente Porque nada Se crea De la nada Tiene que haber Un origen O sea Siempre va a haber Un origen Entonces a lo mejor Ellos Como nosotros Nos preguntamos A lo mejor Ellos en un tiempo Se preguntaron Lo mismo Ellos Claro Se preguntaron Lo mismo Por eso expliqué En principio Que yo tengo Mucha afinidad Con los rubios Como May Alea Andrés Diego Porque ellos Evolucionaron De la parte negra A ser Seres de luz Hermanos mayores Por ciclos Parecidos Al nuestro Y no se entienden Más Pero eso Se va a dar En el tiempo Sin tiempo Por eso Las escuelas Por eso Morimos Somos Muy viejos Naciendo Muriendo Naciendo Muriendo Con padres Distintos Con el mal Distinto Según que Boliza Nos quede Pendientes Por eso Es importante La cosa De la humanidad Pero es más Importante La verdadera Es la Cónsima Familiar Que nos una A todos Que mañana En el tiempo Sin tiempo Vamos a ser Hermanos mayores De luz Hoy nos falta Si 20 Estamos en esta tierra Pues nos falta Nadie se puede decir No yo caí de casa O ya Nada Vas en esta tierra Tienes que evolucionar También hay teorías También que se habla De Que estos seres Sobre todo Los grises Somos nosotros En el futuro Los que hemos evolucionado Porque Se habla De ese Porque el hombre Ha evolucionado En Todos estos años Ha ido a cambiar Y sigue evolucionando Y tendremos que llegar A ser Una raza Diferente A lo mejor En 500 Mil años más No vamos a ser igual Como nos vemos ahora A ver Les explico algo Cuando uno Cuando un ser humano Ya está capacitado Se capacitó En la última bolilla Para aprender La aprendió Cuando muere Que tiene la tonalidad De ellos Le adquilan un cuerpo No naciendo Un cuerpo de cierta edad Y pasa a ser un hermano mayor Y tiene memoria Desde el principio Y el fin O sea Puede ser un hermano mayor Como Maya Podría ser Pero Los grises Tienen otra evolución Podríamos ser grises No sé Eso Habría que ver Pero mayormente Somos como Más parecidos A los hermanos mayores De luz Como Maya Como Lea Como Andrés Tipo nórdicos Claro Pero no somos nórdicos El nórdico Es otra raza Por eso Lo de Greenpeace Lo de Chiloé Que nombraba Son seres Muy distintos A nosotros Y no otra evolución Por eso Hay distintas razas Más afín Con lo que yo vi Tenemos O tengo Con los hermanos mayores De luz Como Maya Los otros Los escucho Puedo verlos Aprender Pero Si me dan a elegir Me voy Con Al lado de los de luz De Como Maya Mira Nicolás Sí Edgardo Nicolás pregunta En el chat Que yo le dije Que lo podía hacer abiertamente Pero pregunta Dice Si le puedes preguntar Si Le han hablado de Dios ¿Qué se habla de? De las personas Que los católicos Que creen en Dios Yo no creo en Dios Pero Los que creen ¿Cómo se les explica? Bueno Ellos hablan de una energía No Dios Dios es una palabra humana Es un mantan El sacrado es un mantan Es importante Para Para la parte de la luz Más allá Más allá De las religiones Ellos hablan De una energía Superior A ellos Les falta mucho Contactarla Están en un camino De semi-Dios Lo mismo que Jesús O el Cristo Que hay planos de Cristo Que hay planos virginales Y que ellos son Sus muertes Sus salidas No tienen enfermedades Y mucho tiempo Viven Algunos engendran hijos Otras civilizaciones No engendran hijos De otra manera No asexuales Pero bueno Imagínate que hay Un concomitado Tan grande Que a lo humano Se le escapa Porque no es Un solo tipo de ser Hay diversidad de seres De distintas tipologías Que bueno Hay que ver De esta galaxia De este planeta Seres dimensionales Es muy difícil Saber Todo Porque mayormente Lo que más piden Es Al humano Lo que más piden Es Usar el overall espiritual Que los acerca A ellos Es difícil Porque toda la teoría La conocemos Todos Pero Lo que más nos cuesta Es la práctica Y lograr ser espirituales Con la Practicando O sea Si se dice mal hoy Bueno Mañana ve bien No sé Lo que fuera Si odio Mañana No dejaré de odiar O Bueno Cosas que suceden Yoísmo Egoísmo Del dinero No Que dan No sé Pedir dinero Me refiero Al exceso Todo exceso No lleva a buen puerto Hay muchos Ufólogos Que hablan De muchas razas Que existen Y en una de esas Están Los famosos reptilianos Que hablan mucho De Que son los seres Que entre comillas Vienen a ser los malos Otros dicen Que no son los malos Que son muy sabios O sea ¿Cómo se mezclan ahí Todos estos seres Entre sí? O no hay comunicación Entre ellos O cada uno anda Digamos En una línea Está claro Los que están con la luz Se llama Los confederados Los que no están En la luz Y son extraterrestres Igual Pero les falta Llegar a la luz Son los No confederados Los reptiles Son No confederados Aunque son extraterrestres Dominan Tienen poderes Pero La luz Está sobre cualquiera ¿Están en guerra? ¿Están en lucha? Hay luchas Intestinas Entre ellos Luchas externas Unos quieren dominar Otros no La tierra Tiene albergue De bases Permitidas Por los seres De luz Algunos Seres negros Como están actuando Y otros seres De luz Y los que no están Permitidos No van a Llegar a la tierra Pero esto Está permitido La oscuridad De seres extraterrestres Para que el Ser humano Aprenda No hay otra No es que nos viene Hoy ¿Qué? Ahora Nos agarró esto No podemos O sea Tenemos que vivir Si estas cosas Dejan abiertas Las puertas Limitadamente Y ahora Es el momento De la oscuridad Falta poco Para que se devolta La tortilla Y se dore Del otro lado Y se tueste Perfectamente De un lado Y del otro Y va a ser La época De la luz Veremos otros seres Pero mucho más Al tipo de seres De maya Hoy no lo vemos Antes era más común Hace cuarenta y pico años Verlos Bajar en naves Contactarse Con humanos Después Tejan de Porque el ciclo Dice que no Es el ciclo de oscuridad Somos ciclotinos Químicos Y también Se maneja Por lo menos En este plano tierra La parte De ciclos Y bueno El ciclo de oscuridad Cico de luz Cico de contacto Con quienes Cico de contacto Con otros oscuros Bueno Es la ley De merecimiento No hay regalo Para nadie Que merece tal cosa Bienvenido Tómalo Porque estás preparado Para todo Hay algunos Hay algunos De que están viviendo En el planeta Abajo de la tierra Si Intraterrenos Están comunicados Con extraterrestres Extraterrestres Están fuera de la tierra Intraterrestres Están dentro de la tierra Después también Ceres subterráneos Que están En parte Como la cordillera nuestra Ariel conoce bien Esta cordillera Tanto chilena Como uruguaya Como uruguaya Como argentina Que es hueca Y alberga Muchos seres Muchos Hay muchas bases Extraterrestres Y por eso Que hay Intraterrenos Hay subterráneos Hay Extraterrestres Hay seres submarinos Bases submarinas Hay de todo Lo que pasa No lo vemos Hoy el humano Está Está El destino oculta Un montón de cosas Por andar preparado Para Para verlo Hasta que llegue un momento En que verá claramente Cuando se vaya purificando Lo usará para ir bien ¿Ellos tienen La capacidad De hacer Desaparecer A las naves? Si Las comuflan Nubes Por tormentas Por vientos Por montañas Parecen muy reales Y esa montaña Nunca estuvo Si Tienen poder De manejar El tiempo Y del paisaje Ojo Que igual Los seres negativos Estén En cierta parte Manejan lo mismo Con menor nivel Y ahora Hay mucha mezcla De T T Negativos Con personeros Humanos Que viajan En naves Y crean Tormentas Hacen chover acá Hacen sequías allá Pero limitadamente Ahora si Los hermanos mayores Usan el camuflaje Del paisaje O externamente Nubes Pueden crearlo No tienen problema Fíjate Esos que eran mundos Los seres Luz Imagínate Era una Exacto Ricardo mira Guillermina tiene algo Que contarnos ahí Guillermina Que ella Escribió en el Whatsapp Ahí que a lo mejor Le puedes Ayudar ahí Guillermina Ahí está Acompañada Hola Hola ¿Cómo te va Guillermina? Te estoy viendo Bien No, soy Pablina Pablina Soy Pablina Lo que pasa Que mi celular Se echó a perder Y mi amiga Guillermina Me prestó su celular Bueno Paulina Un beso grande Igual Lo que pasa Es que Hablando Yo vi Extraterrestres Café He visto Los más lindos Han sido Los blancos Luminosos Pero los cafés Me impresionaron mucho Bueno Me dieron un poco Susto Porque venían De otra dimensión Llorando Era Era Los niños Que vi Luminosos Eran como niños Hombres Eran Pero que No se sabe Si son niños Niñas no tenían sexo Pero los cafés Venían vestidos Los otros eran sin ropa Y eran Café Café Y vestido Con ropa Como artillera Artillera Es como grueso Como de otro tiempo Y todo café Es una mezcla De café De artillera Con tierra Ese color La cara La ropa Todo eso Y fue Llegaron a mi pieza De noche Y bueno Prendí luces Todo Porque un estruendo Y desaparecieron Al chocar Con mi cama Yo siempre he querido Encontrar Que Encontrarme un niño Me muero de ganas Pero Desaparecen Al chocar Con uno Eso es lo malo O me cruzo Y no pasa nada En el pasillo De mi casa Me he cruzado Con un Algo chico Fue como un duende Pero no duende Porque era blanco Que ya se iba Se meten Como una Muralla imaginaria Y se meten A otra Así como desaparecen He visto bichos He visto animales Sí O sea Eso manejan El contacto No nosotros Y si te han contactado En algún momento Te van a dar La realidad En su momento No antes De por qué Para qué Y sabrás Yo no te puedo decir Tuviste tus contactos Reales Pero hay que esperar Hay que esperar El momento Que ellos Te van a Es como un ropecabezas Te arman Cienes Dos ropecabezas ¿Quién tiene las piezas? Ellos Pero Seguro Con paciencia Que lo tengas Cuando Nuestro tiempo Es relativo Te van a dar Y clarificar Con otras piezas Que quieren decirte En ese momento No te apures Vos fuiste contactada O seres Como decís Vos colocaste Yo digo ¿Por qué yo? O sea No, eso te lo olvidan No lo sé Yo no hice ¿Por qué? No, te olvidan Ellos En el contacto Es difícil Pero Pero lo he visto He visto mucho Estoy volviendo a escribir Lo tenía como 300 Ya voy en 79 De nuevo Y yo no he ido sola No fumo ni tomo No he No he ido sola He ido con una amiga Matrón una vez Que lo vimos Los niños blancos De los cuatro hijos De mi hija Con tres He visto cosas Entonces No sé Y he pasado A otra Como etapa Que ahora veo Gente más Más chica Pero de otro mundo Pero más baja No sé No sé qué significa Igual que yo Quiero saber Más eso Bueno No tenés paciencia Porque yo Quieres saber Vas a buscar Y te vas a matar Buscando Vos espera Tranquila Tenés un canal abierto Con ellos Ellos saben Cuando se van a manifestar Para mí Que tuviste contacto Con mundos paralelos Por lo que decís También Y con extraterrestres Pero quienes lo saben Son ellos Las dos cosas Una parte La otra Por eso Estás tranquila Es como me pasa a mí No los veo Me gustaría verlos Todos los días No Ellos saben Por qué Cuándo Y de qué manera Y cuándo dan Lo que necesitan Pero En vos Te digo Almate de paciencia Puede ser mañana Pasado No lo sé Pero ya te tienen El canal abierto Falta que unan Más cosas Que lo hacen ellos No nosotros Pero llevo muchos años Viviendo No lo sabes El tiempo Gracias Te explico algo Te explico algo Paola Paola, ¿no? Paola te llamas Claro Lo que está Pavelina Pavelina Lo que hablamos De antes De tiempo y espacio Claro Lo que estamos hablando De tiempo y espacio Que para ella Han pasado 40 años Pero para ella A lo mejor Ha sido unos dos días Claro Dos minutos Mira, te explico algo Yo he pintado El tiempo Hay una cosa también Cuando pasa el tiempo O sea, cuando uno los ve Pasa el tiempo Pasan dos, tres horas Y para uno Ha sido diez minutos Así es Por eso les explico algo Y termino Que son dos minutos Escuchame Pinto un cuadro Que es el tiempo de ellos Que nada que ver Con el nuestro Como decía Ariel Poder veinte años Treinta años Mierda que estoy hablando De cuarenta y pico años Con una cornet Que ellos decían En el tiempo nuestro Una pregunta Que decían ¿Cuándo va a ocurrir A nivel mundial? Y yo decían En el tiempo nuestro Este movimiento de cabeza Ya ocurrió Y yo me puedo agarrar Tortícolas Y pasar los años Bueno Se llama Tiedimo Es un tiempo Mezclado con Acontecimientos Y dimensiones Todo eso Hace al Tiedimo Es un tiempo Distrito al nuestro Por eso Como decían Podés Pasar cuarenta años Bueno En cuarenta y uno Te sucedió Y tal Món la cosa Ellos saben Ellos saben No te preocupes Te tenés que Más de paciencia Puede ser mañana Pasado O dentro de un minuto Yo no lo sé Eso es algo interno Con vos y ellos Claro Acá hay un caso Que hubo acá en Chile Muchos años atrás Estoy hablando Hace como unos treinta años Si no un poquito más Que era De un soldado El Cabo Valdés Que se Fue muy Fue muy bullado Acá en Chile Que Que era un soldado Que Que fue abducido Se dice Y que Cuando Cuando él volvió Y para Para sus compañeros Fue cosa de minutos O sea Se perdió un par de minutos Pero para él Él llegó Con una barba De como de cinco o seis días Ahí está Lo conozco Lo conozco Una barba De semana Claro Entonces Claro Ahí Él viajó A lo mejor Meses Semanas Que se yo Por donde lo llevaron Y de un punto Lo volvieron al mismo punto De partida Para que En el cual Para él Fueron Sus compañeros Fueron cosas de minutos Y fue un caso Que salió en las noticias Aquí Entrevistado Me haces acordar mucho A la película De Moisés Que siempre Para esta época De De Semana Santa Pasan esas películas De nuevo Y en una parte Este Sube Al monte Y cuando baja Lo encuentran Todo canoso Arrugado Y envejecido Y bueno Los tiempos de arriba No son los mismos Que los tiempos de abajo O sea Los tiempos de ellos Evidentemente Son distintos Así es El tiempo es relativo Es relativo El caso de Valdés Es un caso Conocido internacionalmente Yo también lo conozco Hace Hace mucho tiempo Y lo encuentras En YouTube El tema De las abducciones Edgardo ¿Sabés De qué se Trata Eso Mira A ver Te explico No quiere decir Que tengo la verdad Hay abducciones Que te ponen Chips Te hacen tener Relaciones sexuales Ves Averes de animales En la nave Bueno Eso Para mí No son positivos Porque no tiene Ningún derecho Si es que Vos no querés A tocarte Los seres lunes Te tocan Pueden imponerte Las manos Porque te van a curar Porque te sacan algo Porque venís Con un problema Te dicen Que vamos a hacer Una imposición De manos Pero por ley Propia de evolución No se permite Lo que pasa Que a los que les sucede Si Por ley de frecuencia Les es permitido Que lo toquen Que lo toquen Desimplanten Chips O lo que fuera Pero bueno Igual Eso cada Cada uno Está con su libro Y Algunos dirán No Son positivos La verdad La verdad La sabremos En corto tiempo Las cosas Pero para mí No está permitido Por ley de evolución De que te toquen Porque si no Estamos a marcel De cualquiera Que tenga poder Y Cuando se han hablado De abducciones Generalmente Y de gente Que ha hablado Que han nacido Abducido La mayor parte Lo han asociado Con estos seres Los grises Que más que nada Son los que Como que buscan Y lo que tú decías Que digamos Que buscan Tratar de reproducirse Con los humanos Porque a lo mejor Hay una teoría Por ahí Que ellos Ya no se pueden reproducir O sea Ellos están buscando De cómo Mantener su especie O su raza O mejorar su raza Quién sabe Pero siempre se ha hablado De eso Digo Son seres Son este Como se dice Cuando Estéliles Son estéliles Y ya no pueden Poquear No pueden tener hijos Entonces buscan Genéticamente Por intercambio De Tecnología Como están haciendo Con nosotros De eran humanos Para que trabajen Y es una carnicería Y implantan Y cosas Bueno Es un tema De discusión Y va a asustar Mucho a la audiencia Pero Hay seres negativos Estraterrestres Y seres de la luz Estraterrestres Siempre la luz Antecer a la oscuridad No hay que tener miedo Porque va por De la finidad Y a quienes ellos Tocan Los oscuros Les está permitido Porque el ser humano Tiene algo Que los llene a ellos Y no nos tocarían Porque hay una Cora sacrificial Que no pueden llegar Directamente No importa Si lees Si ellos Estudieron No, no No pueden llegar Porque ellos Estudieron Edgardo Te quería consultar Porque en el campo Me ha comentado Mucha gente Que hay veces Que les han vaciado El tanque de agua El tanque australiano Acá se le llama Tanque australiano El tanque redondo Con el molino ¿No? Y este Hay un caso Que no es de acá De Argentina Sino que es de Estados Unidos Que un productor Salió De la casa Vio una luz grande Y se encontró Dos seres Y este El tipo Viste No No se sorprendió Realmente Cuando los vio Pero vio el ovni O sea Vio un ovni No era muy grande Y le dijeron Mentalmente Comunicándose mentalmente Que venían A llevarse el agua Porque necesitaban agua Y Antes de irse Le dieron Como un Alimento Que era algo Que estaban comiendo ellos Era como si fuera Como si fuera Una galleta de arroz Viste No se bien Que mierda era Pero Le dieron eso No se Como mensaje De De agradecimiento No se que Debe ser el maná Eso es lo que Lo que decían En el programa Eso Jorge En la aurora Pasaba Valleaba en el Tajamar De agua Si Y después se juntaba Y rastriendo Por arriba De los Dos eucaritales Que había No había más No duda Iban rasantes En el vuelo Y sacaran Las clorofilas No se sabe Todavía Yo no lo sé Porque decían Que era para Alimentos de esos O para Las lágrimas Es muy común Que te saquen Agua Y la clorofilina Y ahora te cuento Algo de Suiza Seguro lo conocen Si son estudiosos Del tema Esto ocurrió En el 60 60 y pico También Como vos decís Un Agropecuario De Suiza En los Allá en los No me acuerdo Como se llama Los iguales El tipo No había visto Nunca en avión Cuando Recién empezamos Los aviones En su campo De golpe Bajó un plato guardado Una rampa Y bajan dos seres Y ahora se invita Los invita A comer algo Tomar algo Donde viene Mirá Nosotros tenemos Que investigar Por 15 días Creo que era El tema Subterráneo Del lugar Y después Nos vamos de vuelta Él no se llama Dijo Bueno Esto es un avión No pensó En un protocolo De extraterrestre Cuando terminaron Su trabajo Lo único que comían Es lo único Que le pidieron a él Lo único Que te vamos a pedir Es leche De perdón Es agua Y Y pan Una más Que nos des Todos los días Así hizo Le dio pan Y agua Hasta que cumplieron Su función Le decían Bueno Nos vamos a ir Muchísimas gracias Y a partir Y a partir de ahí Lo tocaron A él Y lo hicieron Un saldo A él Se había caído Los dientes Era pelado Le golpeó Le quiseó el pelo Y le quiseó Los dientes Y pasó A ser saldo Es un hecho Conocido No me acuerdo En Cantón Acá una de las cosas Que más se han visto En reportajes Que han dado Incluso en la televisión En algunos noticieros Que se ayudan De avistamiento Es sobre todo Cuando Bueno Chile Se caracteriza Por tener muchos volcanes Y cuando hay Erupciones de volcanes Se han visto muchas veces Entrar y salir Luces Que se habla de OVNI Como que Como que si es una puerta De entrada Dentro de la Tierra Era A través de esto De los volcanes Sí En los volcanes Son puertas de entrada Que uno no se puede acercar Porque se reite directamente Ellos no Ni son puertas de entrada A base que estén Abajo O en otro lugar Pero son puertas de entrada Bien decido Sí Lo utilizan mucho Pero nosotros Con ejemplo Más cercana Claro Sí Por eso hay unos Se han visto también Videos que realmente Desde el sol Sacan de energía Algunas naves Que se yo Porque deben tener A lo mejor Una aliación De metal Que se yo Que debe soportar Estas grandes temperaturas De calor Que todavía No Ariel Perdóname Ellos hablan del sol Tío No de su caliente Los alquimistas antiguos Hablaban De que el suelo Era frío Que no tenía temperatura Que cuando salen De la atmósfera nuestra En vez de luz Se ve oscuridad Y frío Tendría que ser al revés Se tendría que ver luz Y tener mucho más calor Se habla de la teoría De los alquimistas Y eso la mantienen Que es frío Habitado Habitado Por seres Jerárcas Del sistema solar Y de ahí Muchos seres Quedan trabajando Para nosotros Para la evolución Nuestra Son seres Ciegos Pero ven mucho más Con ciegos Que nosotros mismos Y les salen Razos de los ojos Son seres Es igual a tomar Con pinza Investiguen Vean Yo qué sé Si no Bueno Viste No somos Automata Que nos quedamos Con lo que dice Un tipo Yo qué sé Lo único malo Que digamos Que esto Del fenómeno OVNI Se echa Cría Como se dice Acá en Chile Se distorsiona Mucho Cuando hay gente Que de repente Empieza a subir Videos Que realmente Son burdos Son falsos Entonces No sé Con qué Fin los harán Y eso hace Que claro Las personas Después Cuando realmente Los que han visto Los que han experimentado Situaciones Como esta De El contacto O avistamiento No se les cree Gracias Porque hay mucho Mucha falsedad De repente Que muestran En las redes sociales Y eso hace Que realmente Que las personas Que han tenido El privilegio De haber visto Algo O haber Como se llama Tener un contacto Diferente Se le tilde Como decía No Esta persona No está Está loca No puede ser O sea Todo lo que sale De fin No No existe No puede ser Está Está sembrado A propósito Tanto ahí En la mesa Tanto manjares Que no sabes Cuál elegir Y a propósito Está todo Dado lo bueno Lo malo Lo mediocre Antes no Antes la mesa Estaba servida En positivo Hoy no es así Por eso hay que discernir Como Como que uno sí No hay otro Yo puedo ver La imagen De un santo Que baja una nave O decir No Voy a sentir Y capaz que La cora Como decía El coludo Por no nombrarlo Sientan Aprendan a sentir Lo que sientan Lo verdadero Lo mismo Lo conmigo No Este es Tan 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 Sí Está bien Yo sé Si vivieron O no vivieron Las cosas No vengo A poner nada Pero sientan Es importante Afinarle El sentimiento Que lo único Que nos llevamos Un puerto Claro Acá Cuando se le Hace la Creibilidad De lo que De repente Pasa Es cuando De repente Desclasifican O muestran En los noticieros Por ejemplo Que pasó No hace mucho tiempo Menos de un año De la fuerza aérea Que Que mostró Ahí Como Como Iban mostrando Como Iban capturando Una nave No capturándola Sino que Enfocándola Y no podían calcular La velocidad Que llevaban No sé si vieron En esa noticia Que fue muy Por lo menos Acá Le dieron Pero ellos Las fuerzas armadas Chilenas Uruguayas Argentina Brasilera O el mundo Son las que más Saben el tema Y te golpe Que el pueblo Que está Como Preguntando cosas Está molestando Le muestran algo Chiquitito Para que dice Tomá el dulce Hasta que se termine Mirá Yo he visto En el 86 Acá en Argentina En Santa Fe Rosario Se hizo un congreso De contactadores Nada más No me apuro De Estados Unidos De distintas potencias Y vienen Con filmación De grabaciones Audibles Y filmaciones De seres extraterrestres Con sus naves Y al común De la gente No puede haber Y estaba Y yo un tío Vi No vi Que vi una luz La cosa es que Nos tienen Como ganado Pero como la verdad Se va escapando De a poco Lo vamos logrando Por eso Hoy está todo mezclado Debemos discernir Que es lo verdadero O falso En todo lo que Nos muestra Y es así Vos decías De que estamos En un momento Como de transición ¿Cuándo va a ser Ese momento En donde esté Más claro Todo ¿Cuánto ¿Cuánto nos falta? Nos falta poco A Chile Lo mismo Uruguay Argentina Y Brasil Por lo menos De Ciudad América Falta muy poco Pero tenemos Que tocar fondo ¿Pero qué pasa De que La zona De Latinoamérica Está tan convulsionada ¿Tiene algo Que ver Con todo ¿Tiene algo Que ver Con todo Con todo esto? Tiene que ver Por adelantado Está viviendo Lo que va a suceder Al mundo Es así Es para aprender Vamos a aprender Con dolor Con sufrimiento Pero vamos a aprender Por eso estamos Viviendo Lo que estamos viviendo ¿Pero qué vamos a aprender? Por lo visto El ser humano No ha aprendido Nada Llevamos En guerras Los albores De la humanidad Bueno No, no, no Eso podemos hablar De una historia De la época De Medivade Tiene razón O guerra Siempre El humano Estuvo en guerra Ahora hay un momento Bisagra Que Por lo menos En Sudamérica Que cuando ocurran Las cosas O sea Que toquemos fondo Por lo menos Acá en Argentina Sabrá de eso Saluderemos airosos Con nuevos gobiernos Que quieran En Argentina Así le va a pasar A Chile Así le va a pasar A Uruguay Y no Nombra Pero en general Va a ser para Todos los Lo que pasa Este es un momento La revista Escuchando las noticias Y en ese tiempo La televisión Era muy Muy vaga Era más Era más Era más Radial Y la gente Cómo salía Digamos A disparar al aire Porque no entendía Nada Gente Y la gente Se mataba Entonces Ahí uno Se da cuenta Que en una cosa Que fue real De una ficción Que fue real Imagínese algo Que fuera real Cómo la gente Estaría Vuelta loca O sea No creo Que saldrían Como en la película De ciencia ficción Esta De la independencia Con carteles Bienvenidos No Yo creo Que saldrían Todos aterrados Porque Eso dije Un momento Bisagra Es el momento Donde Hay un aprendizaje Interior No lo sabemos Cada ser humano No lo sabe Y va a haber Esto De otra manera Pero falta Un poco Todavía Y no es Comumente Como se ha vivido En la guerra De los mundos O son huertos No Esto es otra Cosa Por eso Falta un poco No falta mucho Pero falta un poco Todavía Madurez Y el ser humano No todos Sino algunos Tomarán En la iniciativa Del cambio Y después Lo general Lo hará Porque Deje la cosa A camino Claro Una cosa Lo que Por lo menos Yo creo Que lo que Está claro Que de cualquier Civilización Sea De un Multiniverso O de otro Universo O de otro Planeta Lo que sea Y que haya llegado Aquí a la Tierra Y se haya presentado Digamos No viene con el fin De aniquilar la Tierra Porque con la tecnología Que tienen ellos Ya no eran hechos De desaparecer Hace bastante tiempo O sea Ni siquiera No hubieran esperado Que hubiéramos Descubierto Cómo utilizar El átomo Para hacer una bomba Atómica O sea No hubieran Descubierto Hace muchos años Entonces Yo creo Que todavía Nos siguen Estudiando Y esperando Que a lo mejor Sigamos evolucionando O Están esperando Que nos matemos Entre nosotros Primero Como para después Intervenir Porque con todo esto Que está pasando La guerra En Europa A lo mejor Esperan ya Primero que se maten ellos Y después veremos Si intervenimos o no Y si es que llegamos A intervenir Bueno La guerra en Europa Tendrán que leer Investigar Hay luchas de poderes No voy a decir Ni me voy a meter En política Ni me interesa Pero no está Como se dice Investiguen Vean Y sacarán Otras conclusiones Como la pandemia Que fue Que era Por este Negativo Pero no voy a entrar En eso Porque Cierra el canal De ustedes Todos los que hablemos Puede estar En contra Dado en contra De ustedes mismos Investiguen Vean Bien pues Yo creo que Hemos estado Con el Elgardo Maratini Escritor Pintor Desde Argentina Que nos ha estado Hablando Con respecto A esto El fenómeno OVNI Desde su punto De su vista De lo que Él ha experimentado Lo que ha visto Y yo creo que Como él dice Claro Tenemos que estar Atentos Estar investigando No cerrar Las puertas A lo desconocido Las personas Que no creen Tienen que tener Un poquito Digamos De Por último Observar Mirar Y analizar Pero no criticar Y cerrarse Andrea Simonetti Algo por ahí Algo Que tiene El museo Del OVNI Y de a poquito Vamos a ir creciendo Con este grupo Con altura de mira Con respeto De lo que se está Hablando Y con respeto Y también respeto A las personas Que nos están Comentando Sus experiencias Lo que ha pasado Y bien Pues es que Yo creo que Agradezco A Egardo Su participación Y que no sea Ni la primera Ni la última vez Y bueno Aquí es del grupo GAU Que yo le puse Al grupo Que Grupo de Amigo Ufológico Jorge Lago David ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Acá Chile ¿De dónde eres? ¿Yo? ¿De qué parte? De Valparaíso Quilpue De Chile Yo Yo el Valle de Elqui Mira del Valle Ay Ahí hay Zona de avistamiento Pero Es una de las zonas Que tiene mayor Avistamiento De De OVNI Y Sobre todo Arriba De la En el Valle De Elqui Existe en una zona De energía Que ¿Cómo se llama? Que se han demostrado Científicamente Que vehículos Que En una posición así Van hacia arriba Los pelos se paran Es una cosa Extraña Que pasa allá En el Valle De Elqui Sí Por eso Yo he visto Mucho 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 Por eso Que están los Observatorios Astronómicos En el Valle De Elqui Está la mayoría Y bueno Y por eso Que han apuntado También Los astrónomos En Colocar Estos telescopios Para mirar El universo Y yo creo Que también Por otro lado Ellos deben Tener Un Un contrato De De secreto En Porque cuando Me tocó Ir al Valle De Elqui Fui a un observatorio A ver las estrellas Lo primero que uno Le pregunta Ahí a los astrónomos Y ¿Han visto OVNI? Y te dicen No 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 Porque llega la NASA Al tiro Los militares Cuando cae algo Y desaparecen Exactamente Si que bien Sí Le agradezco su tiempo Ya acá Son las veinte Van a ser las veinte y treinta Que ahora en Chile Estamos bien Parece que en la misma hora En Argentina Estamos igual Parece que en la hora Y con Perú Con Perú Acá tenemos las seis y veinte Seis de la tarde No sé si habrá No sé si te escuchamos Un minuto Sí Tiene la veinte en el celular De estos Son mil novecientos cuadros Y tiene a Maya Un ser de ellos Que no pueden sacar La paz ¿Por qué decís Que es un Un ser asexuado Maya No tiene sexo Ahí está Ah No tiene sexo No Esta es Maya Pero y eso Eran cuerpos Adicción Sin ni siquiera sexual Adrógino Pero Pero vos Digamos vos Eso Te lo Te lo comunicó Ella O vos lo viste Ellos Lo ves Te das cuenta Es una mujer O hombre Por sus rasgos Después no tienen pecho No tienen nada Claro Ah mira Son seres No tienen ni femenino Ni masculino Solo se diferencian Nada Por la parte externa O por la misión Nada Llegaste Llegaste a tocar A alguno de ellos Le diste la mano O algún salud Y frío Y frío Muy frío Como el témpano El cuerpo Tocar El cuerpo Frío Casi No sé No sé Un témpano Por decir Nunca tocó un témpano Pero Frío Una sola vez Y frío No lo toco Mira Hay muchos temas Para conversar A futuro Gracias Gracias Y nos veremos Un próximo sábado Jorge y David Nuestros panelistas Del grupo Gaussi Que son los tres Que estamos aquí Para ir Guiando estas conversaciones Y bien Ha sido un placer Conocerte Edgardo Visiten la página web De él Muy interesante Y Nos vemos la próxima Sin que nos abduzcan Gracias Edgardo Saludos Gracias Nos vemos Gracias por todo Y bueno Adelante Todos podemos Mientras queremos Chao hermanos Gracias Gracias Gracias